Esto es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Vamos con los chavantes Esta es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Esta es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Esto es Metal Gamer Esto es Metal Gamer ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete y activa las repillas! ¡Haz! ¡A ver! ¡Haz! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Para la segunda temporada! ¡Prepárate! 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 ¡